¿Por qué se esconde? Hasta la tadeando la tía ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? Llámale, llámale, mucho, un saludo Pero de verdad está bien más leche, ¿no? Sí, pues, mira Es una brada, ¿verdad? ¿No le pones ni... Ni soguita, ¿no? No, Dios, no Mira, mira Por Dios, de Jordi, tenías para ganar Sí, así me ofrezca, me puedo tomar un vaso, ¿no? No, Dios, si te puedo cambiar No, Dios... No, te metes, sí, voy a aclarar No, te metes, tú No, te metes, yo No, me se mete, caro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién ha ganado? Gracias. 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 Gracias.